Hay luces allá al fondo Luces al final del camino Hay signos de vida a lo lejos Hacia allá vamos hermanos como conejos Es el que manda nos llevar A un abismo innecesario A una catástrofe cantada A una situación de temer a Dios Él se vio obligado a hacerlo Su sillón no quiere perderlo Y se abrazó al peor enemigo Es el abrazo del voceador vencido Claro que había otros caminos Pero esos no colmaban sus ambiciones Su hermosa vida está colmada No quiso perder su sillón Sus aviones Y a sabiendas del insomnio Se hubiera asociado al mismo demonio A sabiendas de que está vendiendo Esta patria bella que está sufriendo Él se vio obligado a hacerlo Él se vio obligado a hacerlo Su sillón no quiere perderlo Y se abrazó al peor enemigo Es el abrazo del voceador vencido Él se vio obligado a hacerlo Su sillón no quiere perderlo Su sillón no quiere perderlo Y se abrazó al peor enemigo Es el abrazo del voceador vencido Es el abrazo del voceador vencido Es el abrazo del voceador